ya estamos aquí salud 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 no no podemos empezar este desmadre perdón salud que nos están pidiendo que ya hagamos el podcast esta madre de la taberna del reino que vamos a comentar eso pero vamos a empezar iniciamos con un podcast de la taberna del reino y para que vean estamos ya en otra ciudad ya no estamos en el lugar de la ciudad de méxico para que no digas que no te traigo a otro país a grabar digo polanco no es otro país eso no es polanco eso es polanco chamba si sobre todo el de empire state no se lo he visto ah si si estamos en san francisco papás pero bueno estamos aquí en el terreno del gamer y bueno pues es un gustazo y no se estoy pensando seriamente en volverlo a podcast estaría bien de hecho esto es un podcast nada más que se supone que el podcast es porque hay vídeo y nos pueden ver pero si nada más es puro audio no al tema la cosa principal tengo un don dio eeey no te inundé pero eeey y pues vamos a empezar a la taberna del reino y yo soy changuito pero de que vamos a hablar primero changuito porque te relajas en un gacho tranquilo relájate relaja la raja jajaja a ver ya dios mucho que no escuchaba eso salió por la rajita de canela de mi bueno de que vamos a hablar ya vamos a hablar de juegos pero no tenemos idea de donde vamos a empezar eso es lo chido de la taberna de que vamos a hablar de este juego de The Last of Us que lo hemos probado ya que lo hemos probado y te quiero preguntar si es cierto que tiene los errores que dicen que tienen por lo menos técnicamente es que mira yo ya nunca me baso de la verdad es que la neta los pinches los resaleadores digo profesionales porque cobran por hacerlo porque tú y yo no cobramos pero siempre nadie hace mal viajan quiero una opinión honesta o sea honesta me refiero a que tú que no cobras por reseñar ni por jugar quiero que me digas si si es cierto lo que dicen en este momento la única respuesta que tengo es que ya lo hayan ustedes que era grabado en este podcast que changuito no nos paga ingeniero y changuito no 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 todas las ganancias del canal ya lo acaba de decir que yo no cobro ahí está o sea no cobras dinero se acaba de auto quemar se acaba de auto quemar y ya con esto podemos continuar cualquier tema pero que hay que quedar explícito gracias por entregarse se puso de apechito se entregó mi ingeniero y pues bueno vamos a iniciar esto que es antes de que empecemos es cobrar por reseñar el juego tu yo te pago por hacer todo el dinero que son las diferentes secciones la taberna el patrón de gait el juego logopinzo que estoy cayendo en el desecho la vez que fui a potear al jefe y usted me dijo te voy a dar una buena lana lo poteo y no me pago nada ahí lo pongo esperemos que cuando lo traigamos yo lo voy a hacer bueno a ver si es cierto vamos a iniciar el martes el martes este es el martes más después vamos a hacer otra salud otra salud por el puto del sí a ver mi querísimo drakón tu ya cuáles es de last of all remaster Ah, sí, bueno, de hecho es un remake Dicen que es un remake Comenta, comenta, desahógate, desahógate Dicen que es un remake Pero no solamente Dicen que es un remake Yo lo veo como si fuera remaster Remaster, ¿por qué? Porque nada más Mejoraron algo y todo lo demás fue como una especie De copy-paste Porque está exactamente igual ¿Es cierto? Yo digo que sí Es exactamente igual, es el mismo juego ¿Qué entiendes? Yo quiero que me expliques tú ahorita en este momento Antes de empezar mi reseña Porque esa es la verdad Existencial que tengo ¿Para ti qué es un port? ¿Un port? Una versión que está trasladada a otra persona Entonces Entonces mi creencia está bien The Last of Us Es un port para PC, nada más Si acaso con algunas mejoras Este... Gráficas Es un port Del remaster de consolas Es técnicamente Es técnicamente El mismo juego Las mismas voces Los mismos personajes La misma historia Pepepe, pa 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 Todo lo mismo Como está construido No hay nada más No hay nada más Mejoraron las gráficas No hay nada de agregado No hay nada de quitado Exactamente Por eso yo Dijero mucho Que digan remake Si es un remake Porque mejoran mucho Mejoran bastante las gráficas Porque cuando dicen un remaster Lo que hacen nada más Es estirar la imagen A widescreen Bueno Aumentar Ya sea que le toman los cuadros Por segundo Y lo pongan Ya sea en 4K O plancheneo Depende Ahí El remaster Esto no es un remaster Porque si se mejoraron Las gráficas Agarraron el mismo esqueleto Y le pusieron más ¿Cómo se pone? No sé cómo decirle Y ya Pero No mames Ahí fuera Es lo mismo Yo he visto Exactamente Como tú dices Son las mismas voces La misma historia Tal cual No le movieron La misma cinemática Todo, todo El viejo sistema De juego O sea Ni siquiera le agregaron Algo Algo Perdón Perdón Algo que tenía este juego Cuando lo jugué en la Playstation Era de que Para mí Creo que si fue Criticado por esto De los mínimos De verdad A ver si te acuerdas Era el control Era el único Concierto que teníamos Con ese juego En ese entonces Que tenías cierta El control No era tan Intuitivo Por ejemplo Cuando le agarras un franco Y apuntas Y está muy Es que te voy a hacer Una cosa Yo Y es exactamente Lo mismo Hasta lo que son Los joyas Se los dejaron Ya le dije Hijo de la puta Hasta falta Que le hago En los box Yo no te puedo decir Técnicamente Como tú dices Lo notas En ¿Qué? En los En el modo En el francotirador Porque como yo Nunca he sido Muy Muy ¿Cómo se puede decir? Lo mío nunca ha sido En el francotirador No puedo detectar Esos pequeños detalles Como tú Que eres O poder Que es muy Muy meticuloso Porque él es muy Fan Del Franco De Sarko Entonces Yo no te puedo decir Con esa actitud Si estaba bien Si le mejoraron algo No Bueno Yo que lo probé Es que Yo que probé El juego Si tenía ciertas fallas Por ejemplo Otra Otra mecánica Era cuando apuntas De repente Era muy lento Para girar ¿No? Aunque tenías el botón Que ya es viejo conocido Que hacías la palanca hacia abajo Y con el botón A Que hacías un giro rápido Ah Ok Ajá Este A pesar de que tuvieras eso De repente Se da lento ¿No? No sé si fue como Me refiero al primer juego ¿No? No sé si fue como parte así de Pues para darle más dificultad ¿No? Darle más tensión Cuando se te acercan los enemigos O los carroneros O los corredores O los acechadores Entonces Cierto que Tengo esa duda ¿No? De que si fue diseñado así El juego como para que Tengas tensión En las armas O O tiene esa falla ¿No? Mira yo Te diría que sí Pero En la antigüedad Ahorita ya es una mamada Que te llevan los Antes No De hecho Tú sabes por qué Bueno Tú sabes por qué Cuando por ejemplo Residen Según Y sí Tienes razón Los desarrolladores Decían Cuando tú entrabas En un cuarto Y la cámara Te estaba viendo aquí Digamos Estaba viendo como Una perspectiva De que ya entras Al cuarto Está el muñeco Lo ves de frente Y pues ya no ves más atrás Y se escuchaba Acá alguien cambiando Es un error Digamos Del sistema De tanque Porque pues Como puedes ver Si no ves El enemigo ¿No? Como chingados Las facultades Ah Decimos desarrolladores Ah Lo pusimos así A propósito Porque pues Da la atención De chingada Que está enfrente De mí ¿Qué va a aparecer? Las explicaciones De ello Pero ahorita A estos años Ya con la nueva tecnología Yo creo que es una forma De como De No está mal Porque para mí Sí me causó Mucho júbilo El juego Me encanta El juego Es un juego Que se disfruta Eso Sin duda Yo siento que Mucha gente No lo entiende Hasta que lo juega ¿No? Es lo que le contaba Poder Porque se ha podido Cuando lo vio ¿Es lo jugado? No No vio gameplay Y como ese dijo Pues es un Resident Sí O sea Sí güey Técnicamente Más bien Es un Uncharted Si no lo has jugado No Mira Mira En sistema de juego Y siempre lo he dicho Lo he dicho Y lo he dicho Muchas veces Pero tú tienes Un Uncharted El Uncharted Es el sistema de juego Exactamente Obviamente no se pone Así más o menos Pero el sistema de juego Es muy parecido Es que para mí Un Uncharted Es como un Tom Ryders Lo relacionan Porque Tom Ryders Se va Se basa En la historia Como que Se van a investigar Cosas de la mitología No Pero a lo que voy Es que no Vámonos a la mecánica de juego Ah por eso A la mecánica Exactamente Exactamente Tom Ryders Es más Es sigiloso Como Como te lo podemos expresar Es que no creo A lo mejor Como Metal Gear O sea Yo siento que Uncharted Es como Metal Gear Es hablando En la mecánica De juego Es que siempre Te me vas Por la gente No no Por eso En la mecánica De juego Uncharted Te puedes agachar Te puedes Este Brincar Y hacer otras cosas Como un Splinter Cell Y no hablo de los primeros Hablo de los primeros O como un Este Ay como que otro juego Como un Kratos O sea ya sé que vas a decir No we Es que Kratos No le dio disparos Si we Pero Kratos Tiene esa movilidad En el mapa Este juego De The Last of Us Ah si Porque Bueno Y en el último juego Que fue Ya bueno Ya la nueva mecánica De Greta Si se basó En The Last of Us Como va caminando La pantalla En el hombro Y Bueno Ajá El The Last of Us Está muy Todavía muy Aunque su Su cámara Está bien Está bien diseñada Pero aún así Tiene esa mecánica No voy a decir Que movimiento de tanque Pero tú ya ves Esa mecánica De un personaje En 3D No tienes muchas habilidades Que puedes desarrollar Y es un juego Aunque vas por el mapa Y hay ciertas zonas Que están muy amplias Que imagino que ya lo jugaste Este No es de mundo abierto No es 100% No es un pasillo Ajá No es 100% Un Kratos Perdón Un God of War No es 100% Un Inclusiva hasta hay veces Que el skin de ser Te permitía eso Te puedes ir por aquí Por acá O por allá Es decir Tiene ciertas áreas En las cuales Pero son muy chicas Muy cerradas Es un pasillo Nada más Es un pasillo Es un juego genial Mucha gente Y tu personaje No tiene Es que mucha Mucha gente Se va y dice ¿Por qué el The Last of Us Está bueno? ¿Por qué dice? Es que no se basó Tanto O sea Si es muy bueno El sistema de juego Pero Y eso lo puedes ver Para mí también Lo que hizo The Last of Us Fue siempre En que Fue la narrativa La historia es la misma Yo lo he visto La misma historia De que Obviamente Lo he visto por ejemplo En el ¿Cómo se llama? Ay este con John Rino Y una Raider No me acuerdo Algo así de ladrón Que al principio No se lleva bien Con el personaje Que se lleva medio mal Y conforme va bajando La historia Pues se van como haciendo Un lazo más Este Más fuerte Que se van encariñando Entre las dos partes Emocionales Emocionales Por ejemplo En la película De Mundo Acuático Me parece No sé si lo has visto Igual Un personaje El hombre Conociona una chica Con su hija Al final no quiere Al anime Al final de cuentas Se va desarrollando La historia Y se van encariñando No era nada nuevo Pero a mí lo que me gustara Cómo se van desarrollando La Cómo se van desarrollando A los personajes En narrativa Se supone que por eso Triunfó The Last of Us Creo que Ya nos Ya me Perdí en el espacio-tiempo Creo que estamos En un multiverso Porque yo estaba hablando De la mecánica Del juego Y tú ya me sabes Con qué Ah, ¿por qué no fue bueno? Ajá, ¿por qué fue bueno The Last of Us? Digo, no tanto por la mecánica Del juego Ah, exactamente Porque ya Digo, a mí se me hace Es lo que digo A mí se me hace un lucharte Como en mi corriente Digo, no es No aportó nada nuevo Como ya había visto No, exactamente Como un malo Lo hizo bastante bien La morrita no tanto Pero Este, este cuento Sí lo hizo yo Pero Joel En el juego Tiene una personalidad Una identidad Una forma que poco a poco Te va a tener Y de cierta manera Y de cierta manera Como que hasta Te hace igual a él Y no la voy a menospreciar Y el juego te hace Hasta también Encariñarte con ella Que al final Cuando dices Güey, ya la voy a entregar Ya, este Ya voy yo Borra esto Sí te hace pensar Y decir Este Güey, no manches O sea, si la vas a dejar ¿No? Sí, ¿no? Porque te vas, ¿no? Del hospital Es que es una diversión Un hospital No es recuerdo Y si llega el momento En que te quedas No mames O sea, si la vas a dejar Y eso sí como que O el momento en que Lleguen a Joel, ¿no? De quedar ido Tienes que protegerlo Sí, es lo que te digo O sea, el sistema de juego Para mí fue algo X De hecho hasta lo dijimos En una excepción Que te dije Juegos Yo siempre he dicho Que el sistema de juego Para mí está encima De la historia Pero ves que hicimos Una controversia De que bueno A ver que juegos Tú piensas que está mejor La historia Que el sistema de juego A ver De las dos De las dos De las dos De las dos Ahora, bueno Ya regresando De las dos ¿Tuviste problemas En el rendimiento? Ah, tú Es buenísima deuda Duda, perdón No, yo creo que El juego está Pésimamente mal optimizado Porque tienes que Si dejas Se queda guardado El caché del juego En la memoria De la cajita de video Cuando lo dices Por primera vez Tienes que esperar Como una hora Un buen rato Para que se carguen Los shaders Que son los Las calidades gráficas Para que cuando Se vaya moviendo No empiecen a salir Todas estas fallas Entonces son muy desesperados Que dices Venga, ya voy a jugar Y no me importa La calidad gráfica Pues obviamente Te vas a tocar Con eso ¿No? A mí la verdad Nunca me falló Nunca me ha salido La única falla Fue en el momento De jugador Que me metí Con un No me acuerdo Si me fui Con un cartito Con un caballo Y brincó El Pero eso Todos los juegos Lo tienen ¿No? Yo creo que este juego Ya lo tenía De Antes Pero nunca Como ahorita Si me estoy Teniendo a explorar Todo Todo Era como Un cañoncito Bien chiquito Y el caballo Yo dije No va a caber el caballo Y si entro Y dije Ah, larga Entonces para poderme regresar Pues el caballo Hace como Que ese brinco Y al hacer Ese brinco Si vi como Que se mezcló Como Para que me entiendas Esa No sé ¿Cómo se llama? Pero como Cuando te salgas En el mapa De Gears of War Ah, ¿Cómo es el glitch? Ese glitch Es el único Que ya viste Pero no No tan marcado Pero es el único Que fue el glitch O que vi que brincaba Como que atravesaba La pared Pero como que El juego te manejo Que huele Que fiero ¿No? Ya Como fue rápido Ya este Pues regresé Mi punto original De juego Y tan tan Es la única falla Que he tenido Y eso que ya Ya salió La actualización Hace como un mes Más o menos O más Pero tú no la has tenido Tú no la tienes Yo ya no la tengo Ajá De donde ya se corrigieron Todas esas fallas Entonces esa madre Que decían Que según se vea Como si Tú y yo O no O no Pero fue por eso Porque no Descargaron los shaders O sea que los primeros Fueron ellos O qué Si tenía fallas No Yo Mira Vuelvo a lo mismo Yo hasta ahorita Y tú puedes Pueden ver ahí Toda la serie Del juego Hasta el momento Nunca Me sería una falla Nunca 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 Más que la que te comento Y fue hasta el reciente Que es este Cuando vas con los caballos Después de que te encuentras Con este Con su hermano Que te va Dejas a su hermano Y te vas con él Que llega a una universidad Justo en la universidad Ahí me salió esa falla De ahí para atrás Velo todo Y me falla Pero eso es algo Como que a lo mejor No 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 norma tu experiencia No No Pero no O sea es una falla Que cualquier juego puede tener Sí Malo como es Esas imágenes Que veíamos Que se desmoronaban Que se veían los ojos Así salidos Como tétricos No Nunca me pasó Nunca me pasó Fluido Sin problema Y Este Pues bien Yo siento que es un buen juego Muy mal optimizado Así Porque cada Si me tardó Por ejemplo Una semana en jugarlo Tengo que volver a entrar al juego Y ya como ya se borró La La caché De los shaders Se tienen que volver A cargar Entonces Espérate Tiene mucha hora Para que se carguen los shaders Y puedas jugar O sea En pocas palabras No es tan malo Como dicen La optimización La versión De PC En pocas palabras Ya no lo voy a decir Porque como dices Que me Te lo vas a necesitar Ya 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 me Mejor Me va a ir Mejor Bueno Déjame Me sentí un momentito Y que más tienes Para comentar Nuestra Que más Que todas las quejas Tienes o dudas Del juego No Pues nada más eso Obviamente Dices que gráficamente Si Bueno Por lo menos Gráficamente Si Se mejoró Bastante Y como dice Ah Respecto A la versión De Playstation 3 Ah O la versión Que tu jugaste Que si fue Tengo una Mi opinión Es muy polarizada Y vas a decir Como que polarizada Pues si Tengo un choque Contra mi mismo En ese aspecto Porque según Una parte de mi Me dice Wey Estoy viendo Tecnicamente lo mismo Ligeramente mejorado Obviamente Hoy en día En lo que se puede mejorar Pero otra parte De mi Dice No wey Si ve el agua O ve la sombra O ve los cabellos O ve las explosiones O sea No Todavía no Como que no Me Me Entablo bien En si Si hay esa mejora O estoy exagerando En darle Este Lo que os hago En los señales Eso Eso sería el punto Que todavía no Tengo una controversia Conmigo mismo En ese aspecto Yo creo que Ahí sí Ya sería Desde el punto De vista De cada quien Te puedo decir Jugamos el título Este Lo acababa De ver El otro El de la oscuridad Darkness Ah Eternal Darkness Y me quedé así Wey Pues el juego No se ve tan malo Entonces también Como que Me siento Me engano Wey Porque estamos hablando De un juego De InCube De InCube De hace No mames El teléfono más chava Es 30 veces más poderoso Que InCube Entonces ese es el punto Ese es mi punto De partida Que veo el juego Y digo No wey Porque tú Me metes eso Hay veces Que le quedan Diciendo Hay veces Que queremos ver Juegos bonitos Y no lo saben Ah no Si tú jugas Un Mario Bros 3 Se te hace bonito Porque estamos hablando De la calidad Me preguntaste De la calidad Si no jugó Tu viste un Mario Bros 3 Te lo pongo ahorita Y vas a decir Ah está bonito Porque te gusta el juego O un Mario World Si Es que mira Bueno Es que mira Bueno Dependiendo Si me lo pones a mi Que yo lo jugué En su tiempo Yo lo sigo viendo Ah bueno Dependiendo Porque por ejemplo Yo veo Es que ese es el punto Yo veo Mortal Kombat 1 Es de que Si yo veo Mortal Kombat 1 Si se ve Ya envejeció mal Pero por ejemplo Si tú se lo pusieras Un chavillo Ahí va a llevar Todos los juegos viejos A lo mejor Se lo ríe ¿Cómo crees? No No porque yo Desde que salió Mortal Kombat 1 No se dice Está medio Cuadrado ¿Sí? ¿Sí? ¿Me veo? ¿Sí? ¿Me veo? ¿No sé? ¿Alcarretonado? No lo sé Mortal Kombat 1 En 2 Más o menos El que sí se me hizo Más Más fluido Más bonito Fue el 3 No te va a dar la chance Pues muy bien Eso es todo Lo que te quería platicar Y pues bueno Vamos a despedirnos Porque ya que hiciste Encabronar Tus preguntas Y aparte Te no quiero dar baño Uy aparte Pues vámonos entonces Si tanto te molesta Pero nada más ¿Qué? Pero por qué Echan el tomo ¿Por qué? Esto no parece Pero bueno Vamos Vamos Esto fue A la tabla De un primer Están conmigo ¿Changuito? Yo soy Y después Feliz Felices Felices Juegos Digan no Alguien no Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar La campanita De notificaciones Para ver más Vídeos como este Nos vemos Hasta la próxima Y Felices Juegos